Este es el podcast Café con Rosalía Arte, un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Isaac Pérez, profesor de la Universidad de Granada y experto en gamificación. Nuevo episodio de Café con Rosalía Arte y estoy muy muy contenta, yo siempre estoy contenta cuando empiezo un episodio ahora que me doy cuenta, pero la verdad que tener por aquí a un compi que cuando estoy de eventos me rescata todas las tapas que haya y hace que no pase hambre, porque en el último la verdad que éramos los dos a ver quién pillaba más tapas, bueno porque él es el rey de las tapas porque vive en Granada, da clases en Granada y bueno es un experto para mí en gamificación y estoy bueno pues súper feliz de que hoy nos va a aclarar muchos conceptos de gamificación, nos va a ayudar en tener todo más claro y como no está en redes sociales pues yo voy a aprovechar hoy para darle aquí un altavoz y que nos cuente más, pues nada, bienvenido Isaac, ¿qué tal? Hola Isaac Pérez por aquí. Muy buenas y muchísimas gracias Rosa. Comentaré como decía una amiga, digo, que me decía tú verás como Rosa va a acabar por liarte, digo pues quién mejor que ella vale para hacer o no a su apellido, la verdad que sí, así que muy contento. Pues aquí te he liado totalmente, te lo dije entre aquellas tapas y aquí estás liado. La verdad que sí, encantado de estar contigo contigo. Nada, gracias Isaac por tu tiempo porque sé que estás muy liado y bueno antes de comenzar para quien no conozca a Isaac Pérez, quién es, a qué se dedica, dónde da clase, bueno cuéntanos un poquito de ti. Bueno pues yo estoy de este año, hago 23 años ya como profe y actualmente estoy en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada, anteriormente he estado en 12 años en secundaria también y bueno y básicamente contarte de mí pues que reconozco que soy una persona súper afortunada porque me dedico a algo que me apasiona como es la docencia, entonces básicamente creo que poca definición será mejor que esa que te estoy diciendo. Bueno, la verdad que sí, además eres de esos docentes de universidad que realmente vives y ya nos contarás proyectos que haces con tu alumnado y de hecho tengo compis de trabajo que han pasado por ser estudiantes tuyos y siempre han tenido buenas palabras tuyas y buen recuerdo de tus clases porque tú también los lías, que me consta. Bastante, la verdad que bastante. Yo como diría, completar esa definición porque me acuerdo que hace mucho tiempo me dijo un compañero, me dice, ¿sabes? Conozco una palabra que te define y me dijo una palabra que desde entonces me acompaña y me parece súper bonita que es meraki de origen griego y que significa algo así como hacer las cosas con amor y creatividad poniendo el alma en ello. Entonces la verdad que me la tomé como un regalo y entonces como digo anteriormente me acompaña y me parece algo fantástico y ojalá hubiera muchísima más gente a la que definiera, sobre todo muchísimo más gente a la que definiera esa palabra, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno Isaac, pues meraki, pero no te libras de la primera pregunta, ¿qué es para ti la educación? No sé si te la has pensado ya, pero a ver cuál es tu definición. No tengo una definición, solamente tengo algo que es muy sencillo. La educación debería ser, y aquí igual ya empezamos a liarla, porque digo debería ser, no digo que sea, una oportunidad para generar un mundo mejor donde desarrolláramos una serie de valores que no solamente nos hiciera mejores profesionales que supuestamente a lo que se aspira, sino mejores personas y nos hiciera todo pues eso, una sociedad un poquito más feliz, más solidaria, más empática y donde los valores fueran el punto central en tono al cual articular toda nuestra labor. Bueno, de acuerdo sobre todo y con la palabra empatía, ¿no? Porque a veces yo creo que eso se pierde. Nos ponemos a juzgar antes a las personas de entender también la situación o lo que está pasando en esa persona. Lo he visto ya también con varios casos y es como hay que entender también el contexto y ponerse en la situación de otro. Yo creo que la empatía es muy importante. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Isaac, a mí me gusta mucho porque yo tuve la suerte de currar un poco también contigo cuando organizamos el curso de gamificación de Spazel, que también está por ahí, y a ti te gusta mucho aclarar el tema de conceptos de gamificación. A mí me aclaraste mucho, me abriste también, bueno, conceptos que incluso yo misma tenía equivocado y, bueno, yo me gustaría que aclares, para empezar, si te parece, qué es gamificar, qué no es gamificar, conceptos que hay equivocados o también que aclares, pues, diferencias de gamificación, ABJ, etcétera, porque a veces se cree que todo es lo mismo, si no es lo mismo o estás dentro de un gran saco, pero hay que hacer divisiones. Bueno, cuéntanos más. Pues, a ver, yo siempre suelo decir que hay una definición de Better Team y colaboradores, de acuerdo, ya de, pues, será el año 2011 o así, que decía que gamificación es el uso de mecánicas de juego en un contexto no lúdico. Siempre comento que la verdad es que esta definición ayudó mucho al ámbito de la gamificación porque atrajo a muchos profesionales, a muchos docentes, al ámbito de la gamificación. Lo que ocurre es que, al ser tan amplia, tan genérica, pues, lo que provoca es que al final haya mucha confusión conceptual y es importante llamar a las cosas por su nombre en este sentido porque, si no, nos vamos a encontrar con muchos haters, como hay, por desgracia, por ahí en este entorno, donde al final dice, pues, si esto básicamente va de jugar, esto no es nada nuevo, ¿no? Entonces, primer concepto a tener en cuenta, que creo que es súper importante y que ya la gran mayoría de los que nos estén escuchando sabrán, y es gamificar no es jugar, ¿de acuerdo? De hecho, con esa definición, en esa definición podrían entrar aspectos como pueden ser, o actividades como podría ser un kahoot, Sócrates, Quizy, eso no es gamificación. Podían entrar plataformas como Classcraft, Classdojo, eso tampoco es gamificación. Podían entrar el uso de juegos de mesa en el aula, ABJ, lo cual tampoco es gamificación, o el uso de Skate Room o Breakout, lo cual tampoco es gamificación. De hecho, a pesar de todo, de que ya he llevado mucho recorrido en este sentido, me sorprende cuando en diferentes cursos de formación hay muchos docentes que se sorprenden cuando digo que estas cosas no son gamificación. De hecho, hay otro concepto que lleva a muchísima confusión o que se utiliza de una manera muy habitual y que tampoco es gamificado o tampoco es correcto, como es la denominación de tarea gamificada o actividad gamificada. Uno de los aspectos fundamentales en gamificación es que aspira a la consecución de objetivos trascendentes, ambiciosos, ¿vale? Complejos. Por tanto, una actividad, una tarea, algo puntual, no puede ser una gamificación. Es un contrasentido. Es como decir, ¿qué noche más soleada? Pues no. Entonces, ¿actividad gamificada puede ser una actividad lúdica? Pues estupendo, perfecto. Igual que he dicho anteriormente, esas actividades o esos planteamientos no son gamificación, eso no quiere decir que esas actividades no sean importantes, ya de por sí. Porque cumplen una serie de objetivos y en un momento determinado, con un contexto muy concreto, son muy interesantes. Lo que quiere decir, eso no quiere decir que sea igual que gamificar. Un ejemplo muy tonto que a mí me gusta poner. Si dijéramos que la gamificación es como la termomig, no porque sea sencillo, sino porque te permite obtener resultados muy buenos, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que si yo me quiera hacer un café, pues una termomig no me viene bien. ¿De acuerdo? Entonces, igual me viene bien un punto lúdico a través de un cajú, una BJ o un sistema PBL, que tampoco es gamificación. Un sistema PBL que muchas veces confundimos, ¿vale? Es decir, el uso de los puntos, las insignias, las tablas de clasificación, no son los elementos más importantes en gamificación, son los elementos más habitualmente utilizados en gamificación. Pero con eso simplemente lo estamos gamificando. Entonces, yo lo que planteo, otra definición mucho más compleja, podríamos decirse, pero porque esto de gamificar no es sencillo, que en eso nos metemos más adelante si queremos, pero para ir haciéndonos una idea, yo siempre lo denomino o la comparo a gamificación, utilizo un sinónimo que para mí es la palabra aventura, ¿de acuerdo? Que creo que es clave para que la gente se pueda hacer una idea de qué supone esto de gamificación. Y cuando hablo de aventura, pues rápidamente me transporto a la ficción que ya sabes que me encanta. Y entonces pienso en Aria, cuando decide subirse a un barco dejando atrás su, bueno, allí el terreno o el reino en el que vivía, ¿vale? Sin saber lo que le deparará, buscando al dios de muchos rostros, o en Diana Young en su incansable lucha por conseguir una palestra de reliquias que no caiga en malas manos, o en Han Solo y en Chihuahua en su mil aventuras a bordo del halcón milenario, o en Frodo a lo largo y ancho de la tierra media, o en Kanye Severin en su incansable lucha por el Capitolio, ¿de acuerdo? Es decir, contra el presidente Snow. Todo este personaje, ¿qué pasa? Que tiene un punto de conexión, ¿de acuerdo? Y es que lo que le sucede, su aventura, se caracteriza por todo aquello en torno al cual se configura en la vida de cualquiera de nosotros, dando permanentemente a tener que estar tomando decisiones, siendo capaces de adaptarse a situaciones cambiantes, sabiendo gestionar las consecuencias de emociones, de frustración, alegría, envidia, que se derivan de todo ello. Y la gamificación, pues yo entiendo que básicamente es esto, porque qué mejor contexto aprendizaje puede haber que uno que dé lugar a todo ello. Pues en definitiva la vida, al igual que nuestra profesión, la de cualquier maestro o profesor, no es más que una asociación de este tipo de situaciones que debemos ser capaces de afrontar diariamente para ser felices. Es decir, de otra manera, si nosotros planteamos un proyecto o tenemos un planteamiento donde se generen emociones, hay incertidumbre, sorpresas, situaciones inesperadas, el alumno tenga que tomar decisiones, tenga que gestionar esas emociones, haya crecimiento personal, seguramente estemos muy cerca de lo que es gamificación. Pues el concepto de aventura, pensamos en lo que supone vivir una aventura y eso es mucho más cercano a lo que es la gamificación que cualquier otra actividad puntual como la que he comentado anteriormente. Bueno, realmente entonces la gran importancia de la gamificación es su narrativa, ¿no? Me estabas contando toda esta historia y realmente un poco esa narrativa que en parte también va enganchada con el famoso viaje del héroe, ¿no? Ese momento a subidas, bajadas, ¿no? De emociones como estabas hablando, pero creo que ese es el punto creo que de inflexión importante para que podamos decir esto es una gamificación, ¿no? Ahí está, si te estuviera escuchando nuestro amigo común, Pepa Arjona, cuando ha dicho el viaje del héroe, estarás emocionado por no decir eso ya sabemos lo pan que es, pero evidentemente como muy bien dice la narrativa, de hecho, dentro de la propia definición que yo planteo, uno de los aspectos claves que digo es que, bueno, que todo aquello que plantea el docente debe estar coherentemente integrado en la narrativa que haya construido. Por tanto, y un ejemplo que también suelo poner es que si estamos, decidimos incluir cartas de recompensa o beneficio, por ejemplo, imaginar una carta masca que es una poción que al derramarla sobre un examen te permite anular una pregunta que a los alumnos se les puede motivar muchísimo. Y yo digo, ostras, qué recurso más interesante para utilizar en mis clases. Si yo estoy dentro de una narrativa, por ejemplo, futurista o de Matrix, eso no encaja. Eso directamente lo que hace es que el alumno desconecte. ¿Por qué? Porque no tiene coherencia narrativa. Otra cosa es que yo estoy en un mundo mágico, por ejemplo, de Harry Potter, donde ahí la magia sí tiene lugar y ahí la magia se genera cuando ese recurso o esa carta mágica cobra sentido. Porque de alguna manera lo que esa narrativa hace es que contextualiza todo el aprendizaje, pero siempre y cuando todo esté coherentemente bien construido. Entonces, Isaac, no sé, aquí tú sabes que yo voy a ser de abogado del diablo, pero gente que nos esté escuchando dirá, pero es que para esto de gamificar hay que ser muy friki, ¿no? Hay que ser muy friki o ver todo esto, ¿no? Buena pregunta. Sí, me lo suelen comentar mucho en los cursos de formación. Y yo digo que no, pero ayuda. Esto es muy parecido como al uso de la tecnología. ¿Es imprescindible para gamificar? No, ayuda, mogollón. ¿Por qué? Pues sabemos la sociedad en la que estamos y a los chavales les es muy significativo pues todas las aplicaciones, redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, esto que tú dices, hay que ser friki, ¿no? Pero sí ayuda mucho tener una serie de conocimientos, por ejemplo, relacionados con juegos de mesa, ficción, bueno, muchísimas otras cosas. Y he hecho, yo suele plantearle a mis alumnos de deberes que vayan todo lo posible al cine, al teatro, que lean muchísimo, que juegan juegos de mesa, videojuegos, porque todo eso le dará un bagaje fantástico, sobre todo para dos momentos claves. Y uno es relacionado con lo que tú comentabas anteriormente. Todo el mundo, cuando nos ponemos a diseñar cualquier proyecto de estas características, ya que la narrativa es lo clave, sufrimos el síndrome del folio en blanco. Entonces, nos ponemos delante del folio y decimos, ¿y ahora por dónde empiezo? Bueno, pues fíjate qué fácil, si ser friki significa tener un bagaje mínimo con respecto a diferentes libros o películas, pues sí habrá que ser friki, si no simplemente habrá que ser una persona curiosa. Porque si yo quiero hacer algo relacionado con piratas y digo, no tengo ninguna referencia, ¿por dónde empiezo? Pues si yo, por ejemplo, he visto Piratas del Caribe, ya tengo mucho desde lo que he construido mi narrativa. Y otro aspecto fundamental es que si yo juego a diferentes juegos de mesa, ya conoceré muchísimas mecánicas de juego que luego podré incluir en mi propuesta para incrementar la motivación de mis alumnos. Entonces, evidentemente, todo eso ayuda a desarrollar los proyectos de gamificación o gamificación que pongamos en marcha. Aquí otra pregunta. ¿A ti te puede gustar mucho, pues como has dicho, a los Piratas del Caribe o yo, por ejemplo, pues me flipa Mario. O sea, yo me he jugado todos los juegos de Nintendo, soy de Mario, lo ves en mi escena aquí detrás y yo me flipa, pero pregunto, ¿eh? ¿Puede ser que la narrativa, sigo haciendo de diablo, la narrativa que te motiva a ti como docente porque tú eres friki o lo que sea? Hablo, por ejemplo, Harry Potter y que tengas alumnado que luego no tiene ni idea de Harry Potter, ¿cómo haces para que le motive? Porque yo puse una motivada de Mario, pero yo luego llego a mi alumnado y mi alumnado no viene de jugar a Mario, viene que es de Minecraft. Entonces, ¿cómo enganchar esa narrativa que te gusta a ti de la que tú te has comido la cabeza como docente para montar o toda esa gamificación en tu clase y que luego consigas enganchar a tu alumnado que quizás no sabe de esa historia? Como suele decirse, me encanta que me hagan esta pregunta porque son las dudas que mucha gente tiene. Pues muy sencillo de contestar porque normalmente lo que debemos hacer es no llevar a cabo aquella narrativa que nos motiva, sino aquella que motiva a nuestro alumnado. Yo siempre digo que la referencia para construir todo este tipo de proyectos es conocer muy bien a nuestros alumnos. Entonces, evidentemente, si tengo que elegir entre una narrativa que a mí me motive o que motiva a mis alumnos, evidentemente, elegiré la que motiva a mis alumnos. Entonces, ahí se a ti no te motiva, pero si es que no se trata de que nos motive, se trata de encontrar la motivación en aquello que sabemos que nos va a funcionar para lograr nuestros objetivos con nuestros alumnos. De hecho, confesaré, yo no soy el más friki o el mayor fan de Harry Potter y este año estamos llevando a cabo un proyecto de Asamble Harry Potter porque a muchos de nuestros alumnos, para muchos de nuestros alumnos, sí lo es, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente me he puesto las pilas y encima estoy redescubriendo a Harry Potter porque yo tenía un concepto no muy positivo de él y estoy descubriendo que es un chaval, sobre todo en la primera peli, que merece muchísimo la peli. Bueno, pues ya somos dos porque tengo un marido muy friki de Harry Potter y fuimos a la Warner de Harry Potter y no me quedó otra que verme todas las pelis y ponerme al día de Harry Potter porque digo, voy a meterme allí dentro y no voy a tener ni idea de lo que veo, ¿no? Y lo que tú dices, descubres que yo, pues no era algo, ya por lo menos entiendo todo y es lo que dices. Yo también, pues aquí a mí me ha pasado, ¿no? De preparar gamificación con una narrativa y tener algún alumnado que no le motive y también, bueno, quizás también hacer una primera sesión de contexto para hacerles entender también esa narrativa que van a vivir, ¿no? Porque si vas a hacerlo de Harry Potter y no tienen, tienes una clase de 30 pero tienes a 6 o 7 que no tienen ni idea de Harry Potter, creo que también ayuda, no sé, quizás una introducción, una parte contextual para que vaya ese alumnado entendiendo lo que va a vivir a lo largo de las semanas, ¿no? De todas maneras, debemos tratar de que no sea imprescindible conocer la narrativa para que eso condicione la aventura de nuestros alumnos, sino que diríamos que es simplemente un contexto en el que potenciar su motivación, incrementar su predisposición para todo aquello que le planteemos. Pero como tú dices, ha sucedido en algunas ocasiones que había alumnos que igual no tenían como referencia esa narrativa, pero a raíz de esa sesión inicial de presentación y sobre todo verse partícipe de un planteamiento que no es habitual, de un fenómeno, incluso algunos llegan a denominar, o sea, es que esto es como un fenómeno social, es que me siento parte de algo importante, son ellos mismos los que luego toman la decisión de verse esa película y realmente ponerse al día e encontrar muchísima más motivación en aquello que yo les planteo, porque evidentemente siempre que vean una conexión entre el ámbito educativo, es decir, aquella perspectiva docente que yo les planteo y lo que sucede en la película, a ellos eso les motiva muchísimo más. Totalmente de acuerdo, es así, vaya, yo creo que eso nos ayuda al contexto y me gusta mucho lo que has dicho porque yo también a veces me he tenido que empapar como dices de cosas que motiva al alumnado, pues de verme un Stranger Things que al final termina una enganchada o cosas así que también ellos mismos te van diciendo y te van sonando, tú escuchas las conversaciones en clase y te vas poniendo al día, ¿no? Claro. Pero bueno, si antes has soltado ahí un palabrejo que quizás hay gente que no conoce que es gamificción, no se te ha quitado una A por gusto sino que es una palabra buscada por ti, ¿de qué va esto de la gamificción y que nos cuentes un poquillo más? Pues estupendo, pues la verdad que la gamificción básicamente podríamos decirlo entre comillas y puede ser como una spin-off de la gamificación y podría definirse como aprovechar los principios y principales elementos motivadores de los juegos en la adaptación de una referencia fílmica, serie de televisión o película para construir experiencias de aprendizaje realmente significativas y memorables para nuestros alumnados, ¿de acuerdo? La verdad es que con respecto a la gamificción es increíble, es enorme poder motivador que posee, que el alumnado diga en primera persona aquello que previamente ha disfrutado como espectador, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue lo que a mí me hizo ver y decir, ostras, es que es tan atractivo y genera tanta motivación en ellos que ¿por qué no aprovechar esto? ¿de acuerdo? Porque cuando son los verdaderos protagonistas se incrementa lo que yo digo que es su IMC, pero no ese que nos preocupa a mucha gente con respecto a nuestro peso, sino el IMC que debe tener como referencia todo docente, es decir, la implicación, la motivación y el compromiso del alumnado con su formación. Entonces, es fundamental, como decía anteriormente, una palabra que posiblemente salga mucho que es la de la significatividad y hoy día, para mis alumnos es algo fundamental o es su referencia. Siempre digo que igual que antiguamente pues la Biblia era nuestra forma de entender el mundo, sobre todo en la época de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, actualmente pocos son los que no tienen una plataforma de streaming en casa e incluso en muchas ocasiones una, dos, tres, incluso cuatro y siempre que tienen un web con su tiempo de ocio se ve en un capítulo o una película porque es algo que le atrae y ocupa mucho de ese tiempo de ocio de ellos. Entonces, qué mejor que aprovechar eso para generar aprendizaje en ellos. Bueno, has hablado de lo que es el aprendizaje significativo que yo siempre cuando doy mis formaciones y tengo una definición para aprendizaje significativo que quizás va aquí un poco relacionado también con narrativa pero yo digo que lo que tenemos que hacer con ello es que no le pasen el flashazo del menin black acá a nuestro alumnado que no le den ese flashazo. Claro, aprovechando la afición ahí. Ah, aprovechándola, pero yo ahí cuando ves ese momento de que le pega el flashazo y lo olvida todo bueno, pues yo lo que quiero intentar evitar es ese flashazo a mi alumnado. Se nota muchísimo porque es que yo siempre digo que hay una diferencia entre gamificación y gamificación que está, por ejemplo, si cuando les pregunto qué consideramos que puede ser más interesante o más atractivo a priori para nuestros alumnos y evidentemente es la gamificación pero no por nada sino porque ellos tienen una referencia a las que acogerse y la motivación ya pueden traerla de casa si no tengo que hacer mucho para motivar. El año que yo dije vamos a vivir como si fuéramos habitantes de Poniente en Juego de Tronos es que ya el nivel de excitación y de motivación fue terrible. Eso no quiere decir que cuando, bueno, porque la principal diferencia que igual no lo he dicho entre gamificación es que mientras que en gamificación la narrativa la construyo yo me la invento yo en gamificación lo que hago es adaptarla de una referencia ya existente. Entonces, evidentemente también podemos generar muchísima motivación con una gamificación cuando nosotros construimos la narrativa pero evidentemente tendremos que currarnos más a lo largo de todo el proceso para eso para de alguna manera incrementar la motivación de nuestro alumno. Otra cosa bien distinta y que mucha gente luego confunde es que para desarrollar para llevar a cabo esa gamificación seguramente sea mucho más compleja aunque parezca lo contrario que una gamificación ¿vale? Y esto es algo que a alguna gente le sorprende ¿por qué? Porque una gamificación puede pasar lo que yo quiera que pase siempre que sea coherente ¿de acuerdo? Porque la construyo yo desde cero entre comillas mientras que una gamificación tiene que suceder lo que el alumno sabe que va a suceder que hay una serie de cosas que tienen que estar y por ejemplo antes hemos hablado de Harry Potter pues tiene que haber tiene que haber casa tiene que haber sobre el seleccionador claro y ahora está en el docente ver cómo encajo todo eso dentro de mi asignatura ¿vale? ¿qué encaje tiene? ¿cómo puede ser andamiaje curricular? ¿cómo lo puedo adaptar a todos esos elementos cruciales ¿vale? dentro de la narrativa en cuestión entonces eso es bastante complejo y lo que suele llevar muchas ocasiones es que en lugar de un proyecto de gamifición lo que planteamos es lo que denomina un PBL enriquecido con tintes de ficción que no quiere decir que sea mala opción sino simplemente que otra opción previa donde no todo está suficientemente cuadrado ¿vale? está cogido con alfileres y utilizo elementos destacados pero que realmente no tiene una correspondencia con lo que para mí es fundamental en gamifición y es que nuestros alumnos vivan sensaciones y emociones lo más similares posible a los de los protagonistas de esa saga o de esa serie eso es fundamental en gamifición el alumno debe sentir que es el protagonista de esa serie de esa película y para eso tengo que generar sensaciones y emociones lo más similares posible y eso es lo más complejo en un proyecto de gamifición Isaac has hablado varias veces de PBL que yo sé que te refieres a puntos insignias badges y tal y aquí a lo mejor estás confundiendo a gente porque entiende por PBL aprendizaje a basar en proyectos las insignias en inglés entonces no sé si ves bien aclara porque yo sé por dónde vas pero quizás aquí tenemos que aclarar conceptos vale vale sí sí pues lo has dicho muy bien es decir sistemas PBL el uso de puntos insignias y tablas de clasificación que como comentaba al comienzo son algunos de los elementos más habitualmente utilizados en gamificación no quiere decir que sean los más importantes y que hay mucha gente que confunde con gamificación porque hay ocasiones en las que se denomina gamificación de capa fina pero eso al final hay gente que bueno como viste mucho por desgracia esto de gamificar pues dice yo estoy haciendo gamificación porque le doy unos puntitos hay unas clasificaciones hay una pequeña ambientación que no narrativa porque no se justifican los retos y estoy gamificando no no está utilizando un sistema PBL donde lo que se potencia es la motivación extrínseca ¿de acuerdo? y la principal diferencia con la gamificación es que aspira a generar o a potenciar la motivación intrínseca ¿de acuerdo? ese pequeño matiz pero que en realidad es muy grande igual que dicen que entre el hombre y el simio solamente hay un 1% de diferencia pero fíjate lo diferentes que somos pues evidentemente aunque parezca una pequeña diferencia entre sistema PBL y una gamificación en realidad las consecuencias son muy grandes que aquí otra vez te hago de abogado del diablo pero a mí por ejemplo yo tengo mi aplicación Apple Fitness en mi móvil y a mí me dan insignias cada vez que hago un entreno me pico con alguien o consigo andar más en la cinta o me echo mi 30 entrenos de PBL a mí por ejemplo las insignias me motivan yo he hecho yo he usado insignias claro con mi alumnado y traen su motivación lo que pasa que si te das cuenta en mi caso mi experiencia es que tampoco puedes abusar de ellas creo que hay que hacer un buen uso y no un abuso y creo que ahí es donde está la clave a mí no me dan insignias siempre en la aplicación pues al igual me las tengo que currar en ese sentido hay gente que es muy talibán y dice gamificación hay que ser muy purista nada de motivación extrínseca todo lo contrario a mí me parece una puerta de entrada fantástica para atraer la atención y enganchar a tus alumnos pero claro siempre y cuando eso acaba derivando en motivación intrínseca ¿de acuerdo? esa motivación extrínseca me parece estupenda como reclamo y como tú muy bien has dicho a mucha gente le motiva pero otro aspecto que tenemos que tener en cuenta aquí son los diferentes tipos de jugadores los perfiles de jugadores o de alumnados que tenemos que bueno hay muchas clasificaciones pero la de Richard Walter que es la más la más sencillita que diferencia entre achievers killers exploradores o socializadores eso también deberíamos tenerlo en cuenta porque en función del perfil de nuestros alumnos a ellos les va a motivar una serie de aspectos diferentes a las de otras y normalmente lo que solemos hacer es venga café para todos todo el mundo lo mismo pero todo el mundo lo mismo cuando a cada uno nos motiva una cosa es que igual a ti lo que te motiva es ganar a otro pero a ese otro lo que le motiva es superarse a sí mismo pero es que a ese a ese otro lo que le motiva es tener contacto interacción con otros amigos y a otro descubrir todo lo que el sistema me tiene me tiene preparado entonces si tuviéramos en cuenta los perfiles de jugadores de alumnados que tenemos y tratáramos de de adecuar todo nuestro planteamiento a cada uno de esos perfiles es evidente que esto nos requeriría mucho más tiempo y esfuerzo pero como suelo decir siempre haber elegido muerte entonces el que se dedica a la docencia yo creo que si realmente como decía al principio queremos construir un mundo mejor esto no se hace de la noche a la mañana tiene que ser complicado pero seguramente lo que haremos es un planteamiento muchísimo más ajustado a aquellas necesidades y requerimientos que tienen nuestros alumnos y por tanto incrementarán muchísimo más su motivación totalmente has hablado de los perfiles de jugadores que eso viene muy bien has mencionado ¿sabes de algún libro o información al respecto por si hay alguien que le interesa este tema porque es muy interesante lo que has comentado yo he visto pues alumnado que no sabe perder o que se frustra por ejemplo en la búsqueda de información y que no quiere avanzar yo le llamo a este al me enfado y no respiro bueno pues hay diferentes tipos y yo pues yo sé el tipo de perfil que soy también de jugadora porque yo soy muy competitiva pero bueno más información para saber o saber cómo encontrar el perfil de tu alumnado y tenerlo más o menos clasificado pero en el aspecto bueno para diseñar la gamificación claro de hecho bueno el más sencillo si alguien no conoce nada de esto es el que he dicho antes de Richard Barca que simplemente son cuatro tipos de jugadores pero luego hay bueno hay otros planteamientos mucho más ambiciosos pero recuerdo una web pues si alguien quiere encontrar creo que es Innova Talent que adaptan ese cuestionario y te permite de una manera muy rápida y muy sencillita sabes cuál es tu perfil de jugador pero y muy relacionado con esto que decimos de los perfiles de jugadores estaría lo que hemos comentado antes que hay elementos determinantes de la gamificación o sistemas más extrínsecos como es precisamente la motivación intrínseca y para esto si la gente quiere leer pues hay muchísimos autores como los de la teoría de la autodeterminación que habría que leerse o por ejemplo Andrés Marceusky o por ejemplo Nicol Lázaro todo ello nos dan pintas sobre qué aspectos debemos tener en cuenta relacionados con la motivación intrínseca y en este sentido a mí que me gusta utilizar una parte de los números me gusta utilizar diferentes denominaciones para que la gente pues tenga cómo acordarse yo siempre digo que para desarrollar la motivación intrínseca debemos acordarnos de ACG y de San Sebastián ¿de acuerdo? y la gente dirá ¿por qué? y porque esas letras nos dan los aspectos claves para desarrollar lo que es la motivación intrínseca en ACG por ejemplo tenemos la A que la A debe ser de autonomía es decir nuestro planteamiento debe predominar lo que es la libertad la capacidad de elección de decisión de nuestros alumnos tanto en la narrativa como por ejemplo en el simple hecho del formato en el que nos presentan los retos lo cual no podemos hacernos una idea de la creatividad que eso puede desarrollar y la motivación que generan nuestros alumnos y de hecho puesto en práctica muy recientemente si en lugar de decir me tienes que entregar un trabajo con letra 12 tal cual tú le des la posibilidad de que ellos lo entreguen en el formato que consideren oportuno que se sientan mejor para conseguir el objetivo que yo como docente pretendo eso le genera a ellos una sensación de progreso que ahora digo la segunda letra de ACG que es la competencia y para lo cual los alumnos como decía anteriormente deben tener esa sensación de progreso por ejemplo a través de niveles o dividiendo las misiones en retos más sencillos o teniendo en cuenta el flow y aquí podemos hacer mención a nuestras amigas hasta ahora que posiblemente nos escuche o también lo que son los tipos de jugadores con todo eso teniendo en cuenta todos esos elementos favoreceremos lo que es la competencia la segunda de las letras luego hay otra ACDC que a mí me encanta que es la D que yo aquí le incluiría o añadiría a estos autores también que es el desencadenante narrativo y para eso son fundamentales dos aspectos por un lado el propósito apasionante y por otro la coherencia narrativa de la cual hemos hablado ya entonces nuestro proyecto debe contar también con esos dos aspectos y por último estaría la última C que es la de la conexión pues esto quiere decir que siempre que podamos todas las actividades mejor en grupo de forma cooperativa y teniendo como referencia lo que para mí es un aspecto fundamental y clave en educación que es la implicación afectiva con ellos por tanto yo siempre digo que debemos partir ya que hay muchos nombres de muchas metodologías activas con el ABC que es el aprendizaje basado en la confianza yo siempre mis dos primeras semanas la dedico para algo que mucha gente considera que es perder el tiempo y a mí lo que me parece es dar un paso atrás para coger impulso como suele decirse porque me parece que establecer los cimientos en torno a los cuales construí mis proyectos y es para crear vínculos entre el alumnado y entre el alumnado conmigo ¿de acuerdo? y esto me hace ser una persona significativa y seguramente aumentar la predisposición de mi alumno y por último lo de San Sebastián eran por los dos aspectos también que son claves como son la sorpresa y la significatividad sorpresa no solamente durante el proceso sino incluso antes porque si hablamos posteriormente uno de los aspectos que yo considero fundamentales también a la hora de desarrollar en un proyecto de gamificación son las campañas de intriga ¿de acuerdo? y podemos generar mucha incertidumbre y sobre todo mucha expectación antes de comenzar nuestro proyecto y predisponer positivamente a nuestros alumnos y por último la significatividad que ya ha salido en varias ocasiones en este sentido y ya que decía anteriormente que yo suelo utilizar en la ficción todos conocemos el flip learning pues yo le añado el fiction learning por decirlo de alguna manera que es aprovechar diferentes capítulos o directamente películas para introducir y desarrollar los contenidos y competencias de mi asignatura entonces a través a través de fichas de visionado que construyo para los alumnos le mando por ejemplo ya que hemos hablado antes de Harry Potter comenzarán los alumnos viéndose la primera peli de Harry Potter y la piedra filosofal para que ellos interiorizaran y tuvieran en cuenta diferentes aspectos que deben tener como alumnos para aprovechar la experiencia al máximo pero es que esa película tiene tanta riqueza que esa primera ficha de visionado simplemente duró la primera media hora de la película ¿por qué? porque tengo pensado hacer otra ficha de visionado sobre todo para ver diferentes perfiles de docentes o diferentes aspectos que deben tener en cuenta para generar motivación en sus alumnos porque en ellas se incluyen muchísimos desencadenantes dentro de la película que luego como docentes nosotros podemos aprovechar para incrementar esa motivación de nuestros alumnos Isaac justo cuando has ido a decir la palabra de la D de ACDC se ha pegado un corte internet y no se ha escuchado la D te estaba haciendo una seña pero te he dejado continuar has dicho autonomía competencia la primera autonomía competencia luego desencadenante narrativo es decir vale es que esa frase justa no se ha escuchado incluye propósito apasionante y coherencia narrativa ¿de acuerdo? que son dos aspectos que debemos tener en cuenta claro porque yo siempre digo con respecto a esto del propósito apasionante y demás que nuestro objetivo como docente no debería ser el objetivo de nuestros alumnos y esto ya que luego les sorprende cuando lo digo los cursos de formación sino que nuestro objetivo como docente debería ser el medio que permita a nuestros alumnos lograr el propósito apasionante que les pone en acción ¿de acuerdo? parece que el matiz es pequeño pero es muy revelador y sobre todo muy significativo es importante que nuestro objetivo si yo quiero que mi alumno aprenda mejor en su condición física no puede ser de mis alumnos porque igual eso no les motiva pero si debe ser el medio que a ellos les permita conseguir el propósito apasionante que los pone en marcha que tiene ese retador épico atractivo sí sí aquí bueno ya llevo dos páginas y media de apuntes contigo o sea y no ha acabado el episodio pero totalmente lo que pasa que se te había cortado justamente cuando habías dicho la palabra y digo aquí alguien se va a quedar con ello pues hablando que estabas hablando de Harry Potter pero a mí de las pelis de Harry Potter la que me gusta mucho es la quinta la de la Orden del Fénix porque hace muy bien el símil con la directora con Unbridge cuando bueno se ve un poco esa escuela tradicional frente a esa escuela que quiere ser más moderna y bueno mi marido me decía no tienes remedio al final has buscado la metáfora de educación dentro de Harry Potter y al final tu peli la que más te ha gustado digo yo siempre buscando lo mío de hecho yo utilizo yo utilizo muchísimas referencias como por ejemplo utilizo bueno La vida es bella Harry Potter Jumanji Ocean Eleven Divine Theory hay tantísimas películas que podemos utilizar y tantísimas series que si somos capaces de ver un poquito más allá le encontraremos un por decir un aprendizaje de una perspectiva docente sobre todo que es un recurso que nos puede ayudar a incrementar los conocimientos de nuestros alumnos que es brutal la verdad que hay que utilizar la ficción porque nos da un potencial enorme totalmente de hecho ahora me estoy acordando porque fui a unas jornadas antes del COVID esto ya es antes de Cristo y después de Cristo pues antes del COVID y después del COVID encima tiene las mismas siglas pero era un evento que hicimos en Gran Canaria y va con todo esto de la ficción con la o sea toda la temática del evento educativo eran las películas y cada taller que hacíamos tenía que ir relacionado con alguna película y a mí me tocó un taller de evaluación y claro fíjate tú para yo encontrar una narrativa relacionada con alguna película en la que se hablara de evaluación claro yo te digo con la que la hice yo te voy a contar con la que la hice no sé si la has visto ¿con cuál? venga yo la hice la narrativa de mi taller fue con Moneyball rompiendo las reglas la de Brad Pitt con el tema del béisbol que hacen todos los cálculos para ganar para poder hacer un equipo que salía de la nada a hacer los campeones de liga entonces lo relacioné un poco la evaluación de cómo es el proceso de mejora para llegar a tener el mejor equipo pero a ver la tuya yo uso mucho en clase mira me viene perfecto porque no lo he dicho antes para trabajar cuestiones relacionadas con la evaluación un capítulo de Black Mirror el de caída en picado no sé si has visto el que a través del móvil se van puntuando bueno pues ese es muy bueno apúntatelo porque tienes que verlo y es muy chulo ¿de acuerdo? es que ahí permanentemente se están puntuando entre la gente supuestamente un sistema muy justo donde todo el mundo tiene posibilidades de valorar a los demás y en función de eso es tienen un nivel social u otro y es muy heavy lo que se genera y lo que con una excesiva evaluación o mejor dicho calificación ¿de acuerdo? ahí va esa va más de calificación y el enfoque pero no sé si has visto Moneyball pero es una peli bastante desconocida de Brad Pitt y es muy buena la verdad y aquí te confieso a mí me cuesta más ver las series las termino viendo pero por ejemplo aquí yo no he visto Black Mirror la gente me ha dicho ¿cómo lo has visto tú con lo que te gusta todo la tecnología y demás? todavía no me he sentado lo tengo que hacer pero sí es cierto que mi manojo de nervio lo de ponerme a ver un episodio tras otro me cuesta Isaac me cuesta yo soy más me siento a ver una peli y listo lo de ocho episodios se me hace muy lento a veces me desespera eso pero voy intentando lo superar poco a poco a poco poco a poco bueno si nos quieres contar proyectos que has llevado a cabo y demás o que tienes entre manos has adelantado algo pero bueno o ideas o bueno que nos cuentes un poquito más de lo que estás haciendo bueno mucho de ello está relacionado como lo comentaba antes fuera de bueno de cámara o de radio del audio ¿de acuerdo? que es lo pero mucha gente lo de la guía para gamificar que evidentemente de escala gratuita que todo el mundo tiene acceso a él donde recoge lo que tú dices muchísimos proyectos por si la gente está interesada pero bueno como suele decirse lo primero de antes y si hablamos un poquito de esto no puedo dejar de agradecer a Carmen Navarro que me haya acompañado en este apasionante viaje que ha sido para mí da forma a los últimos 12 años y un total de 19 proyectos en esta línea de trabajo que es lo que recoge esa guía para gamificar porque no solamente lo ha hecho enormemente especial enriqueciéndolo a niveles galácticos ¿de acuerdo? sino que sin su determinación y ánimo para que lo sacara y viera la luz pues seguramente no lo hubiera hecho entonces el libro nació básicamente porque hay muchos que piensan que no pueden o que no pueden gamificar porque decimos que es algo sencillo pero evidentemente de alguna manera ellos fueron indirectamente los que me animaron también a dar ese paso y lo que quisiera es recordarle que por fortuna quien tuvo retuvo y como no dejo dejar de repetirme es un buen amigo quien nace lechón muere cochino ¿qué quiere decir esto? que nos hace es hacerle ver la idea de que gamificar con fundamento que diría el guiñano puede llegar a ser tan complejo si rescatan al niño que todos llevamos dentro porque todos de pequeños seguramente nuestra madre nuestro padre nos decía hay que ver este niño o esta niña que no deja de inventar y todos éramos súper creativos lo que ocurre que por desgracia el sistema y por eso empieza con lo de educación con debería y no es que sea pues nos echa paladas de arena en nuestra creatividad y seguramente nos fomenta un aspecto que es tan importante en nuestra vida ¿de acuerdo? pero también quisiera decir que es importante que hagamos caso a uno de los grandes gurús educativos como me suele gustar decir que es Luis Fonsi que nos dice algo tan sencillo como pasito a pasito despacito ¿qué quiere decir? que quien no haya empezado a gamificar que no empiece la casa por el tejado y empiece a hacer una gamificación que utilice un punto lúdico igual a través de un cajú que lleve juegos de mesa al aula que utilice sistemas como hemos dicho antes de PBL de puntitos de tablas de clasificación que meta una pequeña narrativa y que vaya poco a poco que es fundamental y en este sentido si me preguntas por el proyecto pues te puedo hablar del yo sé del que quiera porque últimamente otra cosa no pero estamos a tope de proyectos como aparecen en esa guía y está desde el que estoy actualmente basado en Harry Potter el año pasado aprovechamos y tuvimos como referencia la casa de papel anteriormente también he llevado a cabo he adaptado lo que es Star Wars en Matrix la peli In Time o por ejemplo Juego de Tronos o los 100 también ¿de acuerdo? utilizar referencias que la gente conozca aparte de otros proyectos de gamificación donde directamente la narrativa yo me la he inventado entonces en este sentido han sido proyectos súper interesantes y sobre todo donde he podido comprobar el valor de la motivación intrínseca como digo porque una de mis mayores fortunas como docente es que al término de estos proyectos son muchísimos los alumnos que me piden seguir colaborando al año siguiente para hacer especial la experiencia a alumnos que igual ni conocen y no tienen con esto ni mayor nota ni número de crédito no reciben nada sino que quieren seguir aprendiendo ahora viéndolo desde la otra parte y sobre todo de manera totalmente altruista ayudar al proyecto para que sea mucho más grande sea una experiencia muchísimo más enriquecedora para sus compañeros ¿de acuerdo? y en muchas ocasiones lo que tengo es dificultad de darle un rol a todos de hecho este año tengo alumnos de Erasmus que me dicen ¿sabes? ¿sabes? ¿cuenta conmigo? digo ya ya pero a ver que se me ocurre a mí para montar contigo ¿de acuerdo? algo pero es fantástico como los alumnos después de esa experiencia quieren seguir trabajando en esta línea y sobre todo es muy importante cuando tienen la fortuna de encontrarte con alumnos que creen en esta forma de trabajar y que luego cuando aprueban las oposiciones tienen el valor ¿de acuerdo? o tienen la valentía dependiendo incluso del contexto en el que estén que no siempre es muy favorable llevar a cabo planteamientos de este tipo como por ejemplo ahora se me está viniendo a la cabeza Curro que es un antiguo alumno que está en un centro donde no es el más sencillo del mundo y a pesar de ello está llevando a cabo proyectos de este tipo y con un resultado fantástico ¿de acuerdo? que bueno que bueno bueno tú lo das por hecho Isaac pero yo lo voy a especificar si buscáis en Google guía para gamificar Isaac Pérez os va a salir en el primer enlace libro descargable gratuito de Isaac que está recién salido del horno y que ahí tenéis un montón de proyectos y luego otro que hay también por las redes que este tiene más años que ahí es donde yo te descubro Isaac que es el de las siete bolas de dragón a los siete reinos de poniente también ponéis de las siete bolas de dragón Isaac Pérez y os sale también el libro gratuito porque si aquí algo se dedica este señor es a divulgar gratuitamente y a darnos bueno pues estas guías que son puro oro para entender mucho mejor esto no sé si tienes alguno más Isaac si no para yo ponerme a descargar o que me digas si quieres descargar vamos yo te puedo decir pero antes de decírtelo te voy a decir el porqué de todo esto y es porque me parece que uno de los aspectos que debe tener un docente también de alguna manera es el ejemplo para su alumno y una palabra que le insisto muchísimo a mi alumno es la palabra coherencia me parece fundamental en un docente entonces no puede ser que yo le esté contando todo este tipo de cuestiones y que le anime a ser coherente con su formación y el valor del altruismo de acuerdo otras películas que hablando de altruismo es la de Patch Adam de acuerdo que ponemos en clase y me parece fundamental y que luego evidentemente yo no lo haga en mi vida diaria entonces aparte de esto que tú estás diciendo el de la guía para gamificar que es eso que creo que está pones paranoia Isaac barra guía barra gamificar y sale está también el de Pisisas reflejo de una pasión de acuerdo que ahí son simplemente materiales que también realice junto a Carmen Navarro donde hay materiales que utilizamos en clase y que están testados y que hay una última parte que lo tengo aquí donde incluye 25 menús lúdicos de acuerdo muy interesante no solamente ya para el aula sino para si alguien quiere en su vida diaria pues animarse introducirse en el mundo de los juegos de mesa pues hay diferentes menús temáticos ¿vale? por decirlo de alguna manera pues tenemos desde a quien le guste por ejemplo de la huerta tu paladar ¿no? para hablar real fooder pues hay juegos relacionados con eso o si te gusta la estética japonesa pues también o si te gustan los juegos por pareja o la bella Italia otro ¿vale? un menú para ponerse las botas de alguna manera comiendo pues hay muchísimo muchísimo juego en este sentido y uno este no es tanto educativo pero sí recoge de alguna manera mi esencia que es ensayo sobre la pasión This is me un homenaje a mi maestra que ese simplemente lo recomendaría como lectura un ratito por las noches o cuando quiera alguien o en la playa ahora cuando llegue el verano aunque todavía nos queda un poquito porque lo que trato es de relacionar diferentes series de televisión o películas con la educación o dicho de otra manera que me han enseñado a mí como docente porque yo considero que es mi gran maestra la afición que me ha enseñado a mí y que de alguna manera si a alguien le puede servir de ayuda e inspiración para sus clases pues me parecerá perfecta pues todo eso son también de descarga gratuita pues ya yo aquí me lo he apuntado y empezaré a buscar por Google Isaac la verdad que eres toda una caja de sorpresas ¿te habías dado cuenta siempre que eras tan friki o no? ¿siempre has sido desde chico así en chiqui? si eso es friki yo siempre digo hace poco decía que bueno soy friki por otras cosas porque como decía porque soy una persona inconformista la he ido la he la he sido karateka toda mi vida me gusta jugar con las palabras la he ido ingenioso pero más que ingenioso porque si vemos la definición de la RAE es que permanentemente está pensando o la R de realista y sobre todo de riguroso ¿de acuerdo? como hemos hablado anteriormente con el contexto de gamificación y la de la F si viene pues amante de la ficción ¿de acuerdo? en inglés pues de alguna manera si friki es ser eso lo soy bastante y sobre todo una persona que le apasiona esto que veo que me ayuda a generar aprendizaje en mis alumnos que me parece que es la clave que bueno que bueno bueno pues yo creo que con eso decimos la frase amén pero no sé si te queda algo en el tintero que quieras decir en el episodio pues fíjate íbamos a hablar también de lo que ha dicho de la guía al final no hemos hablado una de ella del modelo 1040 que es lo de los 10 pilares junto con los 40 desencadenantes pero vamos que yo no te preocupes cuenta cuenta no como que lo tiene la gente de quien quiera lo tiene en la guía directamente que se acerque y lo único que diré es que puede que haya alguien que es otro tema de los que hemos hablado que vea que en esos 10 pilares que está desde el objetivo trascendente la temática propósito apasionante acciones emociones campaña intriga etcétera etcétera hay uno y dirás como no aparece como un pilar clave uno que esta gente ha hablado y que le ha dicho Rosa que es la narrativa pues muy bien no aparece la narrativa porque considero ya de por sí que es tan importante que doy por hecho que no se puede cuestionar que no deba estar pero al mismo tiempo porque pero sí lo que digo es que la narrativa debe alumbrar a tantos pilares como letras tiene tiene la palabra que esto como encantan los dos números narrativa tiene nueve letras pues bien tiene que alumbrar la narrativa a los nueve pilares obviando directamente el objetivo trascendente pues el objetivo trascendente es el único que no está directamente relacionado con la narrativa pero el resto si los otros pilares el feedback el cuidado de los detalles el área de juego el in and out si todo eso no están directamente conectados con la narrativa estaremos fallando y en este sentido y ya si digo una cosa por ejemplo con lo del feedback también es algo que podemos meter en la narrativa y una de las cosas que comentábamos anteriormente que está relacionada con la motivación intrínseca y directamente con la competencia ¿de acuerdo? dentro de la motivación intrínseca también podemos meter en narrativa ese feedback de hecho a nosotros cuando diseñó los proyectos con Carmen Abarro y ahora con Pepe Mora que también es otro antiguo alumno que está de profe en la facultad y que somos los tres que estamos gozándolo un montón unos motivados tratamos de desarrollar también el feedback meterlo en narrativa ¿qué quiere decir eso? que en el año de Juego de Tronos cuando los alumnos nos realizaban un reto no le decíamos tiene un bien o un notable o un sobresaliente o un 5 o un 6 o un 7 sino que le mandábamos una cartita de un personaje de la serie con una frase que ya le hacía al alumno tener una primera idea de cómo estaba el reto que había realizado y posteriormente si quería ampliar esa información pasar por tutoría ¿tú has visto Juego de Tronos, Rosa? aunque no sea muy de serie he visto tres episodios también tengo que contar no te lo voy a contar bueno, te voy a contar por si hay algún oyente que sí pero evidentemente si un oyente recibe la carta de Tower of Lannister y eso significa me flipa casi más que el capítulo de la boda roja sabrá que el reto que ha hecho ese alumno es la leche ¿vale? y sin embargo en el otro extremo porque había hasta cinco cartas si le llega el mismo valor que la palabra de meñique como no quiero hacer spoiler para quien haya visto la serie sabrá el valor de ese reto que es menos tres por decirlo fácilmente y de forma rápida entonces siempre es importante porque le quitamos ese componente negativo que predispone negativamente a nuestros alumnos de la calificación como hablamos anteriormente y si le da un primer feedback que al final lo que genera incluso si me apuras hasta buen rollo o un pique sano en el sentido de los alumnos me decían que ganas tengo de conseguir una carta de Daenerys ¿de acuerdo? en lugar de conseguir un 7 un notable un 6 o que ganas de conseguir un Ariestad pues sí la verdad que esas cosas al final son cosas que ayudan y que aumentan la inmersión de los alumnos en los proyectos de calificación que es fundamental totalmente de hecho mi madre no me perdona que no vea Juego de Tronos porque mi madre ha estado enganchadísima y claro yo de historia que yo soy de historia y no ¿cómo no puedes ver Juego de Tronos quitando la última que no vamos a entrar no vamos a entrar en debate quitando la última la primera sí hay que verla sí o sí ¿de acuerdo? espantáneo pero bueno si me gusta mucho tú tienes aquí hay un un símil que tienen hecho de ti con Goku con la gamificación si ponéis Isaac Pérez gamificación y sale un poco aquí como una como una infografía con las diferentes de Goku y esta si la pillo porque yo he sido muy de Goku y de las bolas de dragón eso es genial claro claro el libro de las siete bolas y la verdad de alguna manera lo que hago es ese continuo esa evolución diferentes opciones más sencillas como un punto lúdico un cajuz que es cuando Goku es pequeñito hasta la última ¿de acuerdo? cuando él va subiendo de nivel se hace adulto super guerrero super guerrero nivel 3 super guerrero saia y bueno hasta te sale fusión ahí se ve el enriquecido de fusión evidentemente pero claro que sí como no voy a ver yo Goku y yo quería ser Bulma y tener las cápsulas de Bulma por dios quedas hecha y te salía una moto o una casa o lo que fuera ¿no? la verdad que sí bueno de hecho yo he sido muy fan que no sé si eres de Goku de Akira Toriyama antes de Goku sacó Doctor Slump y tengo todos los cómics de Doctor Slump o Doctor Slump y me flipé tengo a Arale por todos lados y me encanta que tengo mi punto pero claro la serie ya te digo que me cuesta bueno Isaac vamos a ir acabando con el episodio la verdad que ha sido pues con muchísima información y ya te digo que tengo ahí un montón de páginas apuntadas pero no te puedes despedir sin contarme cuál es tu plato favorito y un lugar que te guste ir o que te haga desconectar para conocerte un poquito más vale bueno pues el plato no voy a complicar es muy obvio pero me hace ilusión desde pequeño de que lo hacía en mi casa pero ahora me hace más ilusión cuando son mis hijos los que lo hacen en casa que son los macarrones al horno de acuerdo pero encima ya te digo que me saben mejor desde que son mis hijos los que lo hacen y para mí es un regalo cada vez que papá papá hacemos mis macarrones y digo mi hijo mío qué te voy a decir pues encantadísimo de la vida y la ciudad lo tengo clarísimo San Sebastián soy un enamorado de San Sebastián y la verdad sentarme en cualquier mirador mirando a la bahía vale a la playa de la concha o a un carreta y con el monte Urgul a un lado o con la zona del pene del viento que me parece una ciudad para visitar para pasearla y para degustarla encima que tiene una gente súper agradable entonces soy muy fan de Donosti bueno pues ya te has ganado al norte hoy en el episodio también aquí al sur y me encanta oye los macarrones al horno de que son tomate nata que llevan sí bueno y le echan su quesito rallado le echan sus ingredientes tienen carne tiene un poco de foie tiene de mantequilla tiene tiene ingredientes secretos como dicen ellos y que al final lo hacen de una forma muy especial y sobre todo que tiene un sabor maravilloso y claro no hablemos ya del arroz también soy muy del arroz pero bueno ahí ya no vamos a entrar un arroz negro con qué bueno qué rico qué rico qué rico pues mire me hace gracia porque tenéis mucho en común Pepe y tú Pepe es Leonidas Arjona en redes sociales que estamos hablando de Pepe y yo fui un día a comer a casa de Pepe antequera y no sé si te ha dicho pero su especialidad son los macarrones al Pepe que son también macarrones al horno no sé si lo sabías tú esto de Pepe una vez me invitó a su casa y la verdad que es una gozada porque es que es que te dan ganas de no irte te dan ganas de no irte la verdad es que no se ha divertido y te cuida te cuida de maravilla pero que me ha hecho gracia porque las dos personas tan frikis tenéis un plato en común así que fíjate la verdad que sí le tengo un cariño muy especial porque es una de esas personas que merece muchísimo la pena y si alguien no la conoce que me extraña en este ámbito ya está tratando de conocerlo porque es un personaje de lo bueno totalmente vamos así que bueno pues yo la verdad que me voy con muchas ideas claras de todos modos si queréis también ampliar información sobre gamificación además de todos los libros de Isaac lo dejaré el enlace también en toda la descripción del podcast tenéis el curso de gamificación que coordinamos es totalmente gratuito y a vuestro ritmo ¿verdad? que hicimos junto con el PASEL y la verdad que ha quedado muy claro porque hay muchos ejemplos con ideas también ejemplos de infantil de primaria de secundaria tuyos propios en la universidad también bueno yo creo que ayudará mucho y que de aquí saquemos claros los conceptos que realmente un poco es esa lucha tuya Isaac dejar claros esos conceptos y que tenga el profesorado claro cuando diseña pues todo esto ¿no? así que desde aquí darte las gracias Isaac por todo lo que difunde por todo lo que aporta al panorama educativo sobre todo a toda esta rama de gamificación y gracias por tu tiempo por estar hoy aquí conmigo bueno muchísimas gracias a ti por la invitación por la verdad que es una gozada y sobre todo tiene una conversación súper agradable y ya sepas que la próxima vez que venga a Granada y si coincidimos a un evento que las tapas las tienes aseguradas vamos que vamos a tener y con dos frases simplemente que me gusta soy muy de las frases también y me gusta decir que creo que no la he dicho anteriormente y hay una que relacionada con lo que he comentado al principio de la palabra Meraki que es sin afecto no hay efecto en educación que creo que eso deberíamos tenerlo muy en cuenta sobre todo en el ámbito universitario donde a muchos les cuesta bajarse de la tarima y tratar de una manera mucho más cordial a nuestros alumnos por desgracia y otra que tengo claro y que viene muy bien a la hora de gamificación y es que en educación aprender y divertirse no solo es posible sino el mejor modo de no arrepentirse qué bueno bueno pues yo creo que chapó la despedida así que mil gracias Isaac y nada estas dos me las apunto también había cerrado la libreta pero ahora paro y las apunto también muchísimas gracias y ya está y ojalá que que bueno ya hablando de frases ya que hay otro por ahí pues si alguien se anima que una de Antonio Machado que suelo ponerla siempre en mis presentaciones hoy es siempre todavía es decir que la gente que todavía no se haya iniciado en este ámbito en el ámbito lúdico en general o de la gamificación o gamificación en particular que es posible porque seguramente si recordamos cuando éramos pequeños como he dicho anteriormente no hay nada más bonito que los juegos donde nuestra implicación dedicación y compromiso era absoluto entonces qué mejor que aprovechar el potencial lúdico para generar aprendizaje en nuestros alumnos que se anime que merece la pena y mucho totalmente de acuerdo bueno pues un abrazo Isaac ojalá verte pronto en persona y nos vemos en la siguiente pues nada encantado feliz día chao chao chau 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 Gracias por ver el video